A ver que, ¿dónde podemos ir ahora? A ver. Creo que estoy muy grande yo. No, ahí estamos bien. Ahora vamos a ver si podemos ir a ver si podemos. A ver. Esta es la casa de Link. Vamos a ir a este templo. Bien. Á rigurador. Esta tránsito. Vamos a ver. Ah, me acuerdo de esto, sí. Vamos a utilizar esto de acá. Sí. Bueno, ¿qué podemos sacar de esto? Sí. Bueno, ¿qué podemos sacar de esto? Es tan difícil. Bueno, ¿qué podemos sacar de esto? Ya estoy entendiendo ya. Bueno, ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, ¿qué podemos sacar de esto? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un momento. Gracias. Bueno, pero no desbloqueé nada. Gracias. Vamos a ver en esta. Vamos a ver. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No lo consigo, ¿dónde estará? Gracias por ver el video. Parece que no hay oxígeno aquí. Gracias. 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 Bueno, Gracias. 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 ¿Por dónde está el lago? en el lago. Gracias. 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 Tenemos que ver dónde está ese pedazo. Del muro. Gracias. 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 Gracias.